Ah, déjala así, me gusta cuando el monitoreo está alto Entro más en el feel Uh, pon un solo color fijo Ah, ah Andamos en el Ferra, con un par de perras Si tú quieres guerra, dime qué es lo que Esto pa'l problema, tu envidia y tu dema Es porque quieres ser como yo, ya lo sé Pero es que le sale mal Yo tengo un piquete que es fenomenal Uh, y una nota tripásica Tu je base te pone dramática Por eso me explota el celular Dime que lo que eres tú Ando en una van como Scooby-Doo Quemando de la sativa verde como Robin Hood Tirando billetes para que tu gata mueva el cuello Se trajo su hermanita que también me dice Yo la traigo cuckoo, con mi mercancía Te la traigo loquita con lo que hay en mi alcancía Tú lo que estás es mordido y pichándome policía Porque estoy haciendo lo que no podías En mi liga soy mesías, pero tú serás un comodín Yo cómodo como King, tú cogido como King Las leyendas nunca mueren, por eso no tengo fin El día que te visite quedas como Gasparín Bitch Hablale tú, burabo Y dale banda a todos esos negros Que ninguno es pana mío Andar en un ferre como andar en un taxi Pa' mí nada es difícil Yo sé cómo hacerlo fácil No tomo en el desierto Pero me siento la última Coca-Cola En un vaso con hielo, dos hamacas y uno así Ella me llama que está sola y seca Tirada en la cama Yo le acepto el trato Pero nada es decir que me ama Soy un pana callao, ma callao, soy cojo fama Porque sé que a cada villada le llega su obama Tengo derecho a matar como se creen los policías Del Caribe, agua caliente pero con la sangre fría Yo no necesito amigos, a lo falso ni bienvenida Tú cuando has visto un Ferrari, usando un motel de un Kia Yo joseo mientras tenga gusto oído Beat y tacto, tú no conoces lo fino Tú solo conoces el pato, siempre hay rique de intacto Brother, llegale a la llanta Enemigos de la suerte, yo gano sin hacer trampas Me doy el último trago, no puedo encomburabo Vivir los tiempos difíciles, por eso es que soy bravo Me doy el último trago, no puedo encomburabo Tengo tanto dinero sucio que parece que lo largo Andamos en el Ferra, con un par de perras Si tú quieres guerra, dime qué es lo que Puesto pa'l problema, tu envidia y tu udema Es porque quiere ser como yo, ya lo sé Pero es que le sale mal Yo tengo un piquete que es fenomenal Uh, y una nota trifásica Tu jebase te pone dramática Y por eso me explota el celular Yo tengo un piquete que es fenomenal Yo tengo un piquete que es fenomenal Pero es que me ves mierda Y te van a sorprender Y luego me cortóádio Y luego meopsis Yo tengo un piquete que es volcanoes Ahora mi me gusta Es que tu eres Es que tu eres Y luego nogke Tincas Gracias.